y aquí ya estamos en nuestra práctica y vamos a empezar con unas lilis y en la manera en que dibujamos las lilis va a ser de esta manera muy bien entonces empezamos con un pequeño triángulo de esta manera vamos a hacer otro triángulo por acá estos triángulos son un poco alargados verdad y luego después vamos a enfocar a nuestro dibujo de esta manera vamos a empezar a construir los pétalos que le hacemos un triángulo pero es como más ovalado de este lado vamos a hacer una forma de un rectángulo hacia arriba aquí vamos a hacer un triángulo también doblado aquí vamos a hacer una especie de banano aquí vamos a hacer otro de este lado y ahí ya lo tenemos aquí vamos a hacer una especie de como de u y aquí ya tenemos lo que es el una lily bien caída ahora vamos a utilizar nuestros contornos vamos a utilizar nuestros contornos más refinados vamos a hundir un poco este esta curva por acá y aquí ya sale lo que es continuar con el otro que sería de la misma manera ahora vamos a hacerlo un poquito diferente esta forma la vamos a hacer como tipo volcáncito aquí también pero un poquito más he doblado miren y aquí va a salir lo que es son como especie de bananas ahí está vamos a sacar uno por acá este lo estamos haciendo un poquito más diferente de esta forma ahí está y bueno aquí ya tenemos vamos a vamos a construir esto como más redondito y de acá sale lo que es la raícita y nos dirigimos hacia el tronquito vamos a hacer una especie de hoja las hojas son como bananas dobladitas acá le hacemos una especie de continuamos acá estos botones son como un poquito alargados son como es como una especie de papayas hacemos una bolita ahí y un palito aquí tengo lo que es una hojita más alargada y aquí vamos a hacer otra bananita ahí está una una especie de botón y acá vamos a construir esto bien largo ahí está y aquí ya tenemos lo que es el aquí está aquí vamos a tener una hoja por atrás y aquí sería otra hojita que no sé tal vez crece hacia arriba tal vez por acá otra hoja y de repente otra hoja ahí está bueno y aquí ya tenemos nuestra estructura de las lilis ahora vamos a borrar los excesos esta línea del triángulo no la necesitamos esta tampoco porque las lilis son un poquito curvaditas esta tampoco lo necesitamos vamos a utilizar un borrador más duro también ahí está y ahora lo que nos queda prácticamente es detallar prácticamente las lilis y de cómo detallamos esto sería vamos a darle sombra por abajo por acá y vamos a hacer unas líneas como tipo de papaya a esta hoja le vamos a poner también una línea de por medio siempre siguiendo la curva de la hoja si está doblada pues la doblamos verdad y aquí también le vamos a hacer una especie de línea por en medio aquí también y aquí también muy bien aquí también y bueno ya aquí ya tenemos unas lilis muy lindas donde crece aquí le vamos a poner un una serie de rayitas ahí está y bueno aquí esto lo vamos a cerrar aquí también y aquí también lo vamos a cerrar y solo vamos a dejar el centro limpio para poderle hacer los las semillitas unas rayitas y unos puntos alargados aquí también aquí vamos a cerrar esta hoja digo pétalo aquí este otro pétalo y ya está y entonces aquí sacamos lo que es la raíz de la semilla unos más pequeños que otros no necesariamente tienen que ir todos de la misma forma vamos a hacer lo mismo con esto y ahí está y bueno pues vamos a crear un poquito de sombra por acá y vamos a crear unas líneas curvas de adentro hacia afuera adentro hacia afuera unas cuantas líneas nada más de adentro hacia afuera y ahí están vamos a hacer lo mismo con este otro aquí vamos a hacer lo mismo con estos pétalos y aquí ya tenemos lo que es las lilies que les parece bueno aquí ya tenemos las lilies chau